Las mujeres ya no lloran, las mujeres pacturan Montserrat Bernabéu presuntamente quedó en shock luego de que su hijo le reveló que estaba enamorado de la cantante Y esto, aunque era un secreto a voces, ahora es el tema del año Recordemos que Pique viene de una de las familias más pudientes de la burguesía catalana y de un círculo clasista Razón por la que a la madre del futbolista le molestaba todo de Shakira Es por eso que en son de desquite la barranquillera le dedicó una línea en su reciente canción Y si a eso le sumamos el reciente video donde se evidencia la mala relación entre ambas, se pone más fuerte el asunto Porque según los medios, desde el instante en que los padres del ex futbolista conocieron a la colombiana La vieron como una intrusa Y que no pudieron disimular su desagrado, pues a la ex suegra de Shakira le molestaba todo de la cantante A Monserrat le molestaba todo de ella Que fuera 10 años mayor que su hijo, que fuera una cantante Por mucho éxito que tuviera, que no fuera catalana O al menos una familia reconocible Es un círculo muy cerrado y muy clasista Afirmó una fuente cercana a la familia Otra fuente conocedora de los primeros años de la intérprete en monotonía En la vida del creador de la Kingsley Sentenció que la madre de Pique no trató bien a su nueva nuera Monserrat no se lo puso fácil, no se fiaba de ella La veía como un capricho más de su hijo Con el tiempo se hizo a la aldea Asimismo expusieron que los primeros años de relación entre Pique y Shakira fueron algo difíciles Pero que él logró separar las aguas, alejándose de su entorno para vivir su amor Su madre no soportaba verle en las revistas del corazón Y ser visto por algunos entornos de la sociedad consumidora de ese tipo de contenidos Como el novio de... no lo quería ver en el faranduleo De acuerdo con las fuentes del medio Si bien Shakira no era la nuera deseada Con el tiempo fue tolerada Y más tarde incluso un miembro querido de la familia de Pique Monserrat se hizo a la idea Y creo que hubo momentos en los que incluso se acercaron Principalmente con el nacimiento de los nietos Al inicio del romance entre la barranquillera y su hijo Bernabéu habría llegado a pensar que sus vidas eran muy distintas Y que sería difícil que ella se acostumbrara a vivir en Barcelona Luego de que el amor de Shakira por Pique la llevara a cambiar radicalmente su vida Su entonces suegra finalmente reconoció muchas cualidades en ella Como su claridad, fuerza y disciplina Pero pese al posible cariño que surgió entre Shakira y su suegra Después de que la cantante se separó de Gerard Esa conexión también se rompió Y ahora la madre del deportista vuelca su cariño a Clara Chiamatti La nueva pareja de su hijo A quien incluso se dice que apoyó Cuando él todavía se encontraba al lado de Shakira Pero bueno, en otros temas Te chismeó que el papá de Pique tampoco se ha salvado de la polémica Pues recientemente fue interceptado por una ola de fans Que le recortaron sus desplantes con a Shakira Pero si te lo perdiste, aquí te cuento todos los detalles ¡Gracias!